Está entero el monseñor, ¿no? Sí. No es un alma en pena. Y en Guayabao. Pato niña de la devoria por sí, ¿no? El señor casi no tomó, ¿cierto? No. El señor no tomó, claro, tomó cerveza activa, ni madre. Yo no le perdoné la tanda. Pero si mucho yo tomaría por ahí sí. Por ahí sí, tomaron menos de la mitad. Bueno, otro me ha dado por ahí unas 15 cervezas. ¿Cómo, maestro? Mucho gusto. ¿Bien o qué? ¿Cómo están? Bien, bien, caminando. Bueno, gracias. Imagínate, otro Riviera un diciembre, por si lo ve. Y de noche, pues muy colorido. Ya estamos a dos cuadras. De la estación. Bueno, para lado. No, pero mire, mi mujer es la mamá de mis dos hijas, mis dos mayores. Nancy daba leche que daba miedo, ¿no? Pero era impresionante, man. Entonces yo me conseguí unas botellas de champán. Ya, ya, Jesús, como se trata, ya. Llegaba cuatro botellas de champán al día afuera de lo que... Jesús es uno. Es un estudiante de medicina, Jesús, vea. Como trota. Pantalones todos vagados. Oye, llegué yo a la casa, hermano, y no había nada. No había nada de la comida, van a venir los bananos y la vacuna, ¿eh? No, yo, yo, vete al lado de esto. A ver, acá, yo, chico. Sí, tengo una mierda.